Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos! ¡Bien! ¡Refescante sabor zarzaparrilla! ¡Genial! ¡Delicioso! ¡Tómese bien fría! No es como el tonicol, ¿verdad? No, no, no. Este no te deja ese sabor así gacho al final, ¿no? Ok, ok. Sí, porque el otro te deja como un retrogusto medio extraño, ¿no? Retrogusto, qué buena palabra, muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial que fue polémico en estas semanas. En este... Nada más, pero bueno. En nuestros timelines. Para que lo chequen, es sobre el kitdult. ¿Qué es un kitdult? O sea, un adulto, chico adulto, niño adulto. Bueno, primero, ¿qué les parece si vemos de dónde salió la cuestión del kitdult? Un kitdult. Recuerden que estamos en vivo. Esto es un podcast. No nos van a ver en imagen, pero pueden platicar con nosotros. Es para que estén haciendo la tarea, estén trabajando, estén haciendo otra cosa, estén facebookando. Y escuchen este programa. Así es. Este programa está disponible en vivo en Facebook, en YouTube y en la estación de radio que es www.juegosguetesycoleccionables.com Y además lo pueden descargar después como podcast. O sea, eso fue el jueves. Ahorita que ya nos están escuchando grabados, pues ya estamos grabados. Así es. Y sintonicen el jueves a las ocho más o menos de la noche y entonces podrán escuchar este relajo en vivo. En vivo y pueden platicar. Los saludos son al final del programa, pero todo lo que ustedes nos platiquen sobre el tema que estamos platicando, pues vamos a... Lo leeremos durante el programa. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos esta dinámica? El artículo es un poco largo, entonces trae por ahí unas pausas interesantes entre párrafo y párrafo y vamos comentando, ¿no? Bueno, esto lo publica... Este que vas a leer es el de El Universal. No, el de la Conducef. Este es el original de la Conducef. ¿De dónde viene el original? Ah, ok. ¿Sale? Bueno, Conducef emitió un texto primero que nada. Un texto, así es. Sobre. El texto tal cual se llama, detecta si eres un kidult y cuida tus finanzas. Así dice tal cual. Sobres. Y dice... O sea, la premisa es lo interesante. Cuida tus finanzas. Exacto, o sea, de entrada ya ser kidult está mal para tu economía. Bamba. Dice... ¿Te encanta Star Wars si mueres por comprar ese famoso dron del halcón milenario? ¿Estás consciente que su precio ronda los 10 mil pesos? Por supuesto. Si contestaste que sí a la primera pregunta y aún así estás dispuesto a pagarlo, muy probablemente seas un kidult y no lo sepas. Yo quiero el BB-8 que se mueve solo. Oh, sí. ¿El que está aquí en patrulla? Sí, más o menos. No, hay uno nuevo. Hay uno nuevo. El despiro, lo acabo de ver, está en 5500. Ah, pues no está caro. No está tan caro. El que ya trae el control remoto de muñeca. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque así solo, sin el control, ya está en 3900. Ay, pues el de 5 mil está bueno, ¿no? Fíjate, un amigo quiere el halcón milenario ese que están vendiendo ahora por piezas en los puestos de revistas y va a costar creo que treinta y tantos mil pesos. Ah, sí, claro. La cosa es a veintitantos mil pesos y aún así lo quiere. No, y tal vez nunca lo termines. No, júralo. No, júralo, jamás. Bueno, dice, ¿qué son los kiddles? O sea, primero nos da el sablazo. El sablazo, ¿no? El sablazo y lo dice, ¿qué son los kiddles? El término es la unión de las palabras en inglés. Esto es para ti, Ricardo, eh, por favor. El término es la unión de las palabras en inglés kid y adult. Ah. Niño. Ah, está cañón, ¿no? Emoticón de ah. Pero formalmente, ahí te va, formalmente no se tiene un registro de su origen. O sea, ¿quién sabe de dónde venga? Se les llama kiddles a aquellas personas que, en su mayoría profesionales, ah, ok, que tienen un buen trabajo y poder adquisitivo medio alto y gastan en productos y servicios dirigidos en su mayoría a adolescentes como dispositivos MP3, consolas de videojuegos, celulares de última generación, juguetes de edición especial, relojes vistosos, viajes, etcétera. Pausa. Ahí va esta es tu pausa. Pausa. Le decía yo a Bernardo, quiero ver a un adolescente que compre un iPhone 7 de 20 mil pesos. De 20 mil pesos. O a un papá que le compre a su hijo semi-adolescente un juguete de Hot Toys, ¿no? Para que juegue con él. Ajá, para que juegues con él, mijo. Sácalo a la tierra y ve a jugar con él. Según el sentido de ese artículo, gastar en esas cosas es malo. Lo que veo malo es que, por ejemplo, ahí dice viajes. Sí, claro. Dice relojes vistosos. Esto lo escribió un Godínez que estaba en su oficina. Sí. Que jamás está echando rant. Queriendo salir a viajar. Digo, ya que el tipo está usando anglicismos, echando el rant porque él está en un cubículo y ve que la gente pasa con maletas, seguramente. Sí, jura. Hay una frase que dice. En un momento de tristeza. Sí. No hay mejor dinero gastado que en un viaje. Sí, por supuesto, por supuesto. Y eso. Porque aprendes, descubres, conoces, todo. Me gustaría ver. Que adolescente también, digo, si la premisa también es como bien decía Ricardo, dice son profesionales que tienen un buen trabajo y poder adquisitivo medio al taller profesional. De entrada, ¿a qué te refieres con profesional? Quiso decir profesionales o profesionistas. Son dos términos. Son cosas diferentes. Muy diferentes. No, ahora, o entonces eso te refiere a que cómo vas a llamar a una persona de la tercera edad que tiene un buen empleo y se va de viaje con su esposa. Ahora, que gastan su dinero en productos y servicios dirigidos en su mayoría a adolescentes. Perdón, pero, a ver. No hay un mercado. No hay estudiambre en esas épocas. Creo que hoy en día. Yo no sé, corríjanme si estoy mal, pero creo que hoy en día la mayor parte del mercado a nivel global no está dirigido a adolescentes. No, nunca, pero somos pobres. En esa época, en la época de adolescentes mutantes, somos estudiambres. Es que, o comes o compras algo, ¿no? Tú lo único que puedes dirigir al adolescente son las publicaciones gráficas y la música. Ok, sí. Es lo único, porque es lo único que puede ser accesible y de una u otra forma puede ser cómplice, yéndose al lado de los papás a comprar el boleto al concierto o algo así. O sea, lo único que realmente está enfocado a los adolescentes es una parte de la moda, porque de tome le siguen comprando a los padres, la música y tal vez algunas revistas. Así es. Y luego dice, en la psicología, ahí te va a ti, Luz. En la psicología, a algunas de estas personas se les diagnostica con el síndrome de Peter Pan, que se aplica para individuos que se rehusan a madurar. Pero Peter Pan está muerto. No, es que aparte, otra cosa. De que el síndrome de Peter Pan se niegan a madurar. Ok, si maduras no tienes responsabilidades. No, eres un profesionista con buen trabajo. Claro. Ah, espérate, remata, espérate, remata, remata. Dice, sin embargo, esto no significa que se olviden de sus responsabilidades. O sea, ahí como que lo anticipaban, ¿no? Pero de todas formas... Pero Peter Pan está muerto y los niños nunca jamás es el cielo y los niños siguen dormidos. No, es una realidad. O sea, siguen muertos. De todas maneras, me parece total y completamente absurdo esto. Ok, ahora espérate. Ahora nos va a decir por qué surge este término. Ahí te va. Dice, debido al constante... ¿No que no hay un origen? No, exactamente. Primero dijeron que no hay un origen, ahora sí hay un origen. Ya se contradijo aquí. Dice, debido al constante cambio en el mercado, se ha tenido la necesidad de segmentar a la población para nombrar a los diferentes tipos de consumidores de productos. Aguántate ahí. O sea, quien sacó el término no es nadie más que una empresa que hace un estudio de mercado para poder ponerle una etiqueta a una persona que consume algo y poder saber qué venderle. Esto está bueno. Nos van a perder. Solo para ponerlo en una gráfica que dice, ¿cómo le vamos a vender a tal persona? Pero esto entra en la misma categoría donde podemos encontrar al Nini o al Dink. Así es. Así es. Pero es nada más una etiqueta, o sea, ni siquiera... Vale, 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 vale explicar qué es esto. El Nini es el ni estudio ni trabajo y el Dink es una expresión en inglés que es double income, no kids. O sea, doble ingreso sin hijos. Que eso es una cosa que también está teniendo mucho auge desde hace unos 10 años entre parejas jóvenes. Así es. Ahora, ahí te va. Fíjate, ahora viene la cátedra de marketing. Segmentar permite a las marcas conocer e identificar mejor su target, entre paréntesis, objetivo, saber sus gustos o hábitos y así poder generar el producto o servicio que cumpla y se ajuste a sus necesidades. Un tipo de segmentación es la llamada psicográfica, la cual consiste en delimitar el público objetivo con base en sus actividades, su estilo de vida o su personalidad. El término keydult pertenece a este tipo de segmentación. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto puedes gastar? ¿Qué te voy a vender dentro de ese rango de dinero que tienes? Y cuáles son tus actividades y tu estilo de vida o tu personalidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué compras? Eres un reventado. Te voy a vender. Ahí te va, ahí te va. Un viaje a Acapulco. Ajá, a Disneyland. A Disneyland, claro. Pero es para niños. Ahí te va. Oye, ¿qué compra un keydult? Es Disneyland Europe. Ajá, sí, pero esto es un poco más adulto. ¿Qué compra un keydult? Aquí la Conducef todavía se fue más allá. Sí, sí, se la rifaron, ¿eh? O sea, no solo sacaron el término, no solo se inventaron ahí todo un rollo psicológico, psicográfico para justificar ciertas cosas. Bueno, no es un rollo inventado, lo justifican desde ahí. Y dice que compra un keydult, ok. ¿Qué compra? Los juguetes de colección, ok. Está bien, sí. Videojuegos, cómics, consolas de videojuegos, otra vez. Bueno, si compras videojuegos, obviamente compras consolas de videojuegos. Sí, por añadir. Está bien, está bien. Bueno, ok. Y gadgets electrónicos son los principales artículos donde los keydults desembolsan la mayor parte de su sueldo. La mayor parte de su sueldo. Acaba de salir el switch. Sí, acaba de salir el switch. Por cierto, hay algunos keydults ahí queriendo saber en qué van a gastar su quincena. Sí, yo ya estoy. Te juro que yo estoy así a nada de decir, voy el fin de semana por él, ¿no? Pero, o sea, por favor. Meses sin intereses, por favor. Entonces, el mercado, bueno, lo que compran los keydults son artículos coleccionables. Sí. Compran gadgets. Videojuegos. Videojuegos, consolas. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Comics. Comics. Comics, ok. ¿Y los viajes dónde quedaron? Ya se olvidaron de los viajes. Ya se olvidaron de ellos. Pero entonces los comics tendrían que ser, Spawn tendría que ser para un niño de 8 o 10 años, 12 años. Sí, lo mismo que Constantine. Constantine. Para niños de 6 o 7 años. O sea, Ant-Man y todas esas cosas, claro. Sí, sí, sí. Está muy bonito. Está genial. Rachel Rising. Sí, claro. Sí, Rachel Rising está muy tierno para leer en las noches. No parece dormir. Sí, sí. Como para un niño de 4 años, ¿no? Sí, para dormirlo. Sí, para dormirlo. Está increíble. Hellraiser también para dormir al chavo. Pero sensacional. Increíble, ok. Cabe de... Martirella le hace la competencia doble exploradora. Mira, mira, espérate. Exactamente. Son del nicho. No, no, no. Chequen esto, chequen esto, chequen esto. Cabe destacar que la mercadotecnia ha sabido aprovechar muy bien este nicho de mercado y ha creado dentro de este tipo de artículos una categoría exclusiva. Algunas veces es de colección o edición limitada, cuyo costo siempre es mucho mayor al de las ediciones normales. Guau. Ok. O sea, literalmente la mercadotecnia está abusando de que seamos coleccionistas y está vendiendo el mismo producto más caro. Exacto. Y aparte nos están viendo la cara de estúpidos porque somos toda una generación... ¿Sabemos quién es el doctor en letras que escribió ese artículo? A ni idea. Creo que le vamos a dar un... No, es que tiene un sombrero nuevo, es lo que no sabía. Exacto, es la Barbie Malibú, pero con un sombrero nuevo. Espérate, espérate, espérate. Se pone mejor. ¿Cuánto llegan a gastar? Ah. Ahí te va. Fíjate, ¿qué sabiduría socrática plasma esta persona? No, y de economía. No, bueno, o sea... No, entiendan que la mitad de lo que estamos diciendo ahorita es sarcasmo. Exacto. Sí, de hecho, es. Dice... Sí, es sarcasmo. ¿Cuánto llega a gastar un Kiddled? O sea, ahí te va cuánto gastas, Richard. Depende del lugar en donde compren sus productos de entrada. O sea, para pa, para pa. Luego dice... También, si se trata de alguna edición especial, Toink, pero en general, los artículos antes mencionados rondan los siguientes precios. Ahí te va. Consola de última generación, PS4, Xbox One, desde 7 mil y hasta 8 mil pesos. Está en 5 mil pesos. Está en 4 mil. Uno está como en 4 mil y lo puedes comprar hasta en 6 mil. Bueno, pero además yo voy a gastar 10 mil pesos en un Switch. Ahí está. ¿El cuál? El PS4 Pro Pro. Está en 8 mil. 8 mil pesos. Casi 9 mil pesos. ¿El Pro? El Pro que está más. El Pro está como en 10. Está como en 10, ¿verdad? Está como en 10, el Pro. O sea, ni eso sabe el baboso. No, 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 no. Y ni siquiera sabe. Ya viene el Project Scorpio de Xbox. Sí, no, nada. Espérate, espérate. Videojuegos de línea triple A. De 700 a 1.300. No es cierto. Zelda va a costar 1.600. Sí. No sabe nada. Y Zelda. Y eso la edición sencilla. La edición sencilla va a costar 4 mil pesos. 4 mil 500 pesos, una cosa así. O sea, ¿cómo es 6 mil? Un juego básico vale 1.200. Sí, básico. Básico. Ya cuando estén ofertas para abajo. iPad Pro. Y de ahí a las sesiones especiales. Espérate. Que va a la tienda y dice, ¿cuánto cuesta el agua del litro? 12. ¿Y la de medio litro? 10. Dámela de medio litro. Así dice aquí, así dice aquí. Ok. Entre 4 mil 999 y 7 mil 999. Con 99 centavos, claro. Sí, sí, sí. Eso cuesta la línea básica de Hot Toys, mi chavo. Eso te cuesta un mendigo SciShow, ¿no? No friegue eso. Sí, sí, sí. Es más, eso te cuesta el aditamento de un juguete de esos. SciShow no llega a ser tan barato como Hot Toys. No. O sea, son dos líneas similares, pero aún así no se compara el precio. Y efectivamente, la línea básica, inclusive en Sears, llegaron a traer figuras de Hot Toys. Sí. No eran las estas de 12 pulgadas. No. Pero eran como versiones minis. Ajá. 4 mil, 5 mil pesos. Y ni siquiera, o sea, nada más si te ostentaba la marca Hot Toys, pero no es el tipo de figura que tú comprarías. Claro. O sea, tú estás acostumbrado a recibir como Hot Toys. No es como lo que puedes ver, por ejemplo, en Confetti, que de repente sí traen ahí en su vitrine, traen Hot Toys. Luego traen unos Hot Toys bien rifados ahí, ¿no? D-size, o sea, traen, por ejemplo. 15 mil pesos, 14 mil, 800. No, traen, el otro día vi que traían la colección de las Mark, este, de la Mark 5, Mark 6 de Iron Man, este, es un, es una, es un set donde está Tony Stark y está, se le está quitando, o se le está desarmando la, 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 ¿cómo se llama? La armadura de Iron Man. Es un, es un juguete que cuesta 45 mil pesos. Exactamente. O sea, hay Hot Toys mucho más arriba de esto, esto no es, esto no es gama alta. Bueno, ya sigue. Pero en fin, luego dice, ah, dron de Star Wars para rematar. Fíjate nada más la diferencia de un dron de Star Wars de 2,500 a 10,800. Ah, bueno, es que sí, depende si lo compras en Tepito o lo compras en otro lado. Y ahora viene lo mejor. Ahora te van a, te van a decir por qué compras. ¿Compras por nostalgia o por capricho? Ok. Todo indica que buscan artículos que les recuerden su niñez. ¿A poco los kidults tienen un perfil nostálgico y lúdico, pero son tan responsables como cualquiera? Menciona Mariela, allá tiene nombre, Mariela Mosiulski, directora de la consultora Trent Trent City, consultora Trent City, ok. Mariela Mosiulski. Los consultores son unos charlatanes de primera entrada. Sí, sí, claro. Esos sí son los estafadores con licencia. Sí, totalmente. Luego dice, hay que tener en claro el hecho de que no porque los kidults les gusten productos que les recuerden su infancia, no tienen poder de decisión sobre lo que compran. A ver, o sea, ¿cómo? No entendí esa parte. A ver, repítelo. Yo no decido lo que compro. Yo no elijo, o solo compro. Espérame, espérame, ahí te va otra vez, a ver. Hay que tener en claro el hecho de que no porque a los kidults les gusten productos que les recuerden a su infancia, no tienen poder de decisión sobre lo que compran. O sea, somos autómatas. Somos autómatas. Hay que comprar por comprar. O tenemos la culpa de comprar lo que queremos comprar y no somos responsables de lo que compramos. O sea, ya padecemos una fobia, entonces. Y luego te dice, por el contrario, son personas exigentes si comparan la relación costo-beneficio y exigen un alto nivel de calidad en sus compras. Ya, ok. Bueno, hay algo que siento. Si yo estoy comprando algo de una calidad que espero, obviamente espero a esa calidad, según yo, ya me se muerde. Eso es en todos los sentidos, ¿no? Pero si estás comprando por fobia nada más porque tienes que comprar, entonces te fijo en la calidad. O sea, yo lo voy a dejar como un caso patológico que uno compra. Ahora, yo siento más bien que el doctor en letras que escribió esto estaba más bien apurado a entregar esto porque debe ser un interno y lo estaba haciendo a las 2 de la mañana y ya se le ocurrían ideas nuevas y entonces... ¿Se drogó? No, no se drogó. No me consta, ¿no? Pero suena a que tenía una idea y de repente había una idea mejor y entonces... Y las empezó a echar ahí. Cuando... Y estás... O sea, yo recuerdo mis días de estudiambre y cuando tienes que entregar esos trabajos, de repente todo tiene sentido en tu cabeza y dices, el texto me quedó muy bien. Y entonces empiezas a mezclar conceptos. Sonaba muy bien en mi cerebro. Ya cuando lo lees al otro día es que quise decir... Me acuerdo de Marisol, se donaba también eso que iba a decir y cuando lo solté ya... Sí, sí, sí. Exacto, es lo mismo. Es como cuando sueltas un chiste y nadie se rey y dices, ay, en mi mente sonó tan gracioso y todo el mundo se reía en mi sueño, ¿no? Yo no estoy viendo el texto, pero habría que ver cuántas faltas de ortografía tiene. Hasta ahorita no he encontrado gran cantidad de faltas de ortografía, pero bueno. Ahí te va. ¿En dónde compras tus productos? Como Kiddled. La mayoría de los productos que compran se consideran ediciones exclusivas especiales. Totalmente palacio. Es por ello que realizan las compras mediante el comercio electrónico. Ah, claro. A través de tiendas especializadas en el tema. Ahora, visitar una tienda especializada en el tema. Decompras.com. Detalla que la mayoría... ¿Quién ha comprado todos los juegos míos que nos están viendo? ¿Quién ha comprado en Decompras.com? Hasta Ricardo aventó algo ahí. Es mega fete. Déjame entrar a Decompras.com y déjame ver qué tiene para comprarle. En este momento todos van a entrar a Decompras.com. Es un sitio especializado. Es un sitio especializado. Esto es una comercial, es Claro Shop. Ah, es Claro Shop. Ah, mira. Es Telmex. Ah, claro Shop tiene una serie de artículos de colección increíbles. Tiene artículos de colección, tiene cómics, tiene cosas padres, pero... Sí, pero no increíbles. O sea, que seas la tienda especializada. Ah, por eso puede dar los costos con centavos. Y mira, ahí te dice. Claro. Por ejemplo, el sitio de Compras.com detalla que la mayoría de los usuarios que compran por internet realizan una investigación previa del producto. Ok. Los Kiddles no son la excepción y al ser compradores muy exigentes, realizan un balance muy exhaustivo del costo-beneficio antes de adquirir algo. Por lo regular, mi balance es yo llego y me gusta y me lo llevo. No, no, de todas maneras. ¿Cuánto traigo en la bolsa? ¿Sí me alcanza? ¿No me quedo sin dinero? Al principio se queja de que... Ah, es excepción de juguetes, déjame ver qué tiene. Ah, checa, checa. Y ahora está quejándose de que checan que esté muy bien el producto. Mira, qué bonito. Un estudio realizado por la Asociación... Mira, aquí está el radiodrón de... Perdóname. Está el dron de Star Wars y tiene el 39% de descuento. Así lo especificó. El dron Star Wars Radiocontrol está a 2,149 pesos. Car, surtido de personajes de lujo, 2,29 pesos. El texto dice que cuesta 10,000. Tienen SPG Bat Máscara Visión Nocturna al 50% de descuento y ya está en 199. Tienen un peluche que el Marisol diría... Ah, de Snoopy en 4,49 pesos. A ver, ¿qué es lo más? Déjame saltar a lo más caro que tengan aquí, ¿no? Sí, checa, a ver, ¿qué es lo especializado? Lo que es eso, igual a Vita Azul dice, es un coleccionista reprimido por el que dirán. Seguro. Dice, somos zombies, pero no tanto, ¿quién nos entiende? Sí, es que es eso, primero se queja de una cosa y después, ah, no, es que sí lo checan y sí le revisan que está bueno. No, me late que ese artículo está hecho para darle publicidad a este sitio. Ahí te va. Sencillo. Un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet, la MIPSI, arrojó que México tiene 51.2 millones de usuarios en internet, de los cuales 50% han realizado una compra en línea. ¿Y eso a quién importa? Ya lo encontré. Lo más caro que tienen es un drone Quadron iSight Wi-Fi en 3,499 pesos. Eso es un sitio especializado. En la cuestión de juguetes. O sea, para mí es lo más especializado. Oye, métete a Amazon y encuentras en la primera página 40 juguetes 10 veces más caros que eso. Hasta en Walmart.com. Walmart. Sí, hasta en Walmart. Walmart tiene cosas más chidas. Liverpool.com. Dice Alberto Garza, ahora resulta que tienen que decir qué, me tienen que decir en qué comprar, porque así como hacen esos reportajes raros sobre cosas, según el kit Dult, hacen un sobre que consumen, hacen, hacen uno sobre que consumen alcohol, fumar, antros, y luego terminan mal y drogándose y peor. Claro. O que no sé. Vives sin drogar. Espérate, ahí te viene el remate. Está bien que de vez en cuando gastes en cosas que te gusten, sin embargo, ten en cuenta que debes tener un balance en tu vida financiera. Para ello, toma en cuenta las siguientes recomendaciones, Ricardo. Y toma las recomendaciones para que no gastes. Recomendación número uno. A la hora de comprar estos productos, considera su vida útil, y si en verdad los necesitas, ¡te vale pepino! O sea, de verdad. Yo tengo ahí mi vida útil. Un buen consejo es verifica que tenga su garantía, etcétera. Y no, 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 no. Exactamente. No, vida útil, vida útil, maldita vida inútil que tiene el que escribió esto. Dos. Antes de comprar, compara precios en diferentes sitios. Así podrás encontrar la mejor oferta. Guau. Descubrió el hilo negro. Sí. Claro. Eso, eso sabes que lo hacían en otros países, pero lo quieren, lo quieren importar a México. Número tres, tres, tres. Entonces, trata de no excederte en tu capacidad de pago y siempre realiza un presupuesto en donde incluyas este tipo de compras. Mi capacidad de pago está rebasada desde que nací, o sea, estoy más que rebasado en todo lo que compro y sigo pagando lo que compro. Yo vivo igual que el país. Exacto. Endeudado. En déficit. Pero feliz. Endeudado, pero feliz. Número cuatro, cuatro, cuatro. Si vas a realizar tus compras por internet, Bernardo, verifica que la página sea segura y recuerda no realizar transacciones bancarias en computadoras de uso público. Sí, eso lo van a importar, lo están importando de otros países porque aquí no pasamos. Es que eso es nuevo aquí. Sí, sí, eso no, no, no se sabía. Qué bueno que lo están importando de otros países porque, porque sí. Ahí te va, mira. Y las fuentes salieron, las fuentes que consultaron ellos. Ah, además tiene fuentes. Sí, Procuraduría Federal del Consumidor, nuevas formas de consumo, revista alto nivel y AMIPSI, hábitos de compra. Bueno, después de eso, las personas del Universal hicieron un copy-paste horrible. El Universal es un copy-paste más. Lejos te iba a decir eso, o sea, tú sabes cuál es el, o sea, cuando estás en la escuela te enseñan varias cosas, ¿no? Te enseñan a hacer una investigación. Sí. Te enseñan a hacer un resumen y te enseñan a trabajar en equipo. Sí. Las definiciones de eso es que el trabajo en equipo es esencial porque te permite culpar a alguien más. Sí. Hacer un resumen es hacer un plagio. Hacer una investigación es plagiar de varias fuentes. Más me suena que eso fue lo que hizo acá. No, lo que hizo fue un resumen, un copy-paste mal puesto. Y como dicen, ladrón que roba a ladrón. Es uno de esos estudiantes que van a hacer su servicio social ahí. Te lo puedo asegurar. Yo creo que ese sí es estudiante. Él no es estudiambre, él es estudiante. Llega con auto al colegio. Dice Pollo Díaz Reyes. ¿Qué podemos decir? Nos gusta la mala vida. Muy bien, Pollo. Pues sí, no, tal cual. Y luego dice... Bueno. Dice que él en el rock show, o sea, compra... Yo supongo que él va al rock show y ahí hace su investigación de mercado para ver qué comprar. No, no, no. Es de Palacio de Hierro. No, pero espérate. De todas maneras, en el rock show hay juguetes 40 veces más chidos que... Eduardo Sánchez hace sus compras en el rock show. Él es totalmente rock show. Eso es lo que digo. Bueno, hubo un plagio de esta nota original y ahora el otro afectado fue otro de los diarios más tendenciosos en México, que es el Universal. Sí, sí, malísimo. Aquí nos dice el maestro Seheim, ¿quién es el proveedor del que escribió este artículo porque es muy buena su droga? Sí, sí, algo fuma muy... Son raros. Chaparritos el naranjo. No, yo creo que como él sí es estudiante, al tomarse la cafeospirina con Coca-Cola, tuvo una reacción así. Y un expreso. Sí, porque la droga de todos los estudiambres es esa, la cafeospirina con Coca-Cola. Sí. Pero este como fue la primera vez, tuvo una reacción acá, morfa, y se le fue para el otro lado. Dice Matías Constabel, a ver, o sea, lo que me está diciendo según él, comprar alcohol es de gente madura y comprar figuras, cómics por gusto y satisfacción está mal y es infantil o inmaduro. No, no está firmado. O sea, ni siquiera se atrevió a firmar su propia porquería. Sí, de hecho casi que se está diciendo, tú gasta dinero en alcohol y ya eres maduro. Claro, ya no eres un kiddo, ahora vas a ser un enfermo alcohólico por gastar en alcohol. A ver, venga la de la Universal. Alcohólico. Ah, no, espérame, no. ¿La de la Universal? Ahorita se la leo. Ahí está, ahí le toca a Juanma. Perdón, la de la Universal es prácticamente lo mismo, ¿eh? Sí, pero está más gacha porque tira muy gacho estos cuatro. Liam Chavarría, los escuchos de la estación de radio. ¡Yay! Gracias. Habita Azul, desde mañana que me dejen de pasar gasto. Carlos A. Rivera, ja, 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 kiddos, me comportaré de forma madura y me gastaré diez mil en alcohol. Claro, eso es lo que quieren. Vale, pero invitas. Pollo Díaz, sí, depende del gusto de la cartera porque no importa el precio. Si nos gusta lo compramos barato o caro. Claro. Dice Julio Carmona, saludos desde el Rocket. ¡Hola! ¡Hola! Saludos. Otro intento de definir a una generación sin información interna. Sí, estoy de acuerdo. Desde siempre la diferencia entre los niños y los adultos es el precio de sus juguetes y eso es verdad. Oye, dice Eduardo Sánchez Domínguez, en ese reportaje no dice a qué doctor tengo que ir para que me ayude con mi problema. Ahí les va la de La Universal, que es un plagio. La voy a leer tal cual porque ya hablamos casi de todo esto. Dice, ¿qué son los Kiddles? Los Kiddles pueden llegar a gastar más de 699 hasta más de 20 mil pesos en adquirir juguetes de colección, videojuegos, cómics, consolas de videojuegos y gadgets electrónicos. Por Notimex. Fíjate, aquí está el crédito. Por Notimex. Ok. No dice, me la robé de otro lado. Ok. Luego tiene dos hashtags, gamers y cultura geek. Y dice, los Kiddles pueden llegar a gastar desde 699 hasta más de 20 mil pesos en adquirir juguetes de colección, videojuegos, cómics, consolas de videojuegos y gadgets electrónicos, artículos o servicios dirigidos en su mayoría adolescentes y niños. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vete a la parte sustancial, por favor. El término Kiddles surge de la unión de las palabras en inglés, Kidd, adult, pero finalmente no se tiene un registro de su origen, señala la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros con Ducea. Explica que se los llama así a personas en su mayoría profesionales que tienen un buen trabajo y poder adquisitivo medio, alto y gastan en productos y servicios dirigidos en su mayoría adolescentes como dispositivos MP3, consolas de videojuegos, celulares, juguetes de edición especial, relojes vistosos, viajes, entre otros. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. En un artículo publicado en su portal. Está mal tener un buen trabajo, ¿viste? Sí, 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 aquí viene su investigación. Qué malo ser exitoso. En un artículo publicado en su portal, la Conducef precisa que los Kiddles adquieren principalmente juguetes de colección, videojuegos, cómics y gadgets electrónicos, artículos en los que destinan la mayor parte de su sueldo. Ejemplificó que un Kiddles puede comprar una consola de última generación PSA, Xbox One, la cual puede fluctuar entre los $6,999 hasta los $7,999 pesos. Aquí le bajaron el precio. O bien un videojuego de línea triple A, la cual puede rondar los $6,999 pesos hasta los $1,300. O un dron de Star Wars que puede ir de los $2,499 hasta los $10,800 pesos. O quizá un iPhone 7, el cual va desde los $15,499 hasta los $22,899 pesos. Productos diversos que varían en sus precios dependiendo el lugar en donde se adquieran o si se trata de la edición especial refiere. La Conducef destaca que en la psicología a algunas de estas personas se les diagnostica con el síndrome de Peter Pan. Pero eso es exactamente lo que habíamos leído. Es todo un plagio. Yo estoy esperando dónde están los trancazos del universal. De hecho aquí termina, fíjate. La Conducef destaca que en la psicología a algunas de estas personas se les diagnostica con el síndrome de Peter Pan que se aplica para individuos que se rehusan a madurar, aunque ello no significa que olviden sus responsabilidades. El universal CPN, 2017, derechos reservados, compañero periodístico nacional. No, se lo robó todo, o sea, ni siquiera se lo robó completo, o sea, se lo robó Chueco. Aparte tan maletas fueron para eso. Exactamente, o sea, ni siquiera pudo... Es que yo creo que si hubiera copiado una línea más del artículo original, yo creo que lo demandan por plagio. No, es que es igual, o sea, estás citando a la fuente, no pasa nada, pero ni siquiera son capaces de dar una opinión. Lo saca de agencia, o sea, no pasa nada, son otros de relleno. Sí, lo sé. Ahí no es tanto el problema. A mí lo que me llama la atención de este texto es que, según esto, el Kidult es una persona discriminante y clasicista que no puede comprar algo de 20 pesos. Tiene que ser de 699 en adelante. Exactamente. Y hasta, ¿qué? Dijeron 20 mil. Hasta 20 mil pesos. 20 mil pesos. Ese es tu límite también. Exactamente, ¿no? Entonces, ya no puedes comprar más cosas. O sea, quiere decir que todos los adultos que coleccionan coches no entran. No. No, eso no, porque esos gastan cosas mucho más dinero. No, 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 pero eso es madurez. Sí. No, el coche no está enfocado a adolescentes. No seas tonto. Sí, tienes razón. O sea, escúchala con Ducef, por favor. Tengo un problema. Pero, ¿sabes qué? O sea, aquí el verdadero punto es, ¿cómo puede alguien atreverse a hacer un, ni siquiera le puedo llamar un reportaje, a escribir en un medio de comunicación, por más pitero que sea como el Universal, atreverse a escribir sobre algo que no tiene idea porque ni siquiera está inmerso en eso o quisiera estar inmerso en eso y no puede estar inmerso en eso. Mira, el del Universal creo que no tiene nada que ver porque nada más copió y pegó lo que salió en la Conducef. Sí, tal cual. Para mí el punto es lo que puso la Conducef. La Conducef es una especie de comisión que supuestamente te dice o te dicta cuáles son las tendencias de consumo financiero o de movimientos financieros y se supone que se dedica como a cuidar o a darte recomendaciones acerca de cómo proteger tu economía. Eso es lo que supone que es la Conducef, ¿no? Exactamente. Y protege la economía de las personas. Perdón, pero la Conducef debería de ocuparse mejor en proteger la economía a través de las tasas de interés tan elevadas que te cobran algunos bancos, a través de los préstamos tan asquerosamente injustos que te dan algunos bancos, a través de los sistemas crediticios de México que son realmente nefastos y asquerosos en muchos sentidos. Eso es lo que debería proteger la Conducef y no importarle un reverendo cacahuate y tres yardas de pepino si yo compro o no compro lo que a mí se me da mi regalada gana. Es que tenía que hacer un artículo y dijeron a alguien, alguien del cubículo de al lado tiene su cubículo lleno de juguetes. Sus juguetes, claro. Y dice, mira lo que me acabo de comprar mi iPhone 7. Y nomás le dio coraje. Ahora, parece realmente. Sí, sí, al cual. Le dio coraje y dice, tú eres un kidult. No, y además parece. Ya sé que tú eres un kidult, tú eres uno de esos, uno de esos. Sí. Y tienes un problema. Eres un kidult. Digo, esa necesidad de meterse con las demás personas, puesto que señala el artículo desde el principio que uno es financieramente responsable, lo suficiente como para poder dedicar un extra a estas cosas. Cuando seguramente estas personas resentidas serán los que dicen, ahórralo todo, ¿no? Sí. Pero vamos al chiste ese que se fue publicando y que puede aplicarse a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, llegas y dices, oye, ¿cuánto te gastas en figuras? No, pues como mil varos, ¿no? Al mes. Ah, pues sabías que en un año podías guardar doce mil pesos, mínimo, ¿no? Y entonces, ¿en cuánto tiempo ya llevas coleccionado? Diez años. Ya te tendrías doscientos cuarenta mil pesos, ya te podrías comprar un carro. Ya te podrías comprar un buen carro, ¿no? Sí, claro. Un Ferrari. Sí, no, 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 pues no lo hago, ¿no? Y tú si lo haces, no, bueno, ¿y tu carro, cabrón? Sí. Entonces, no estés chiste. Sí, lo mismo. Es el mismo chiste. Es eso, no, o sea, nada más es molestar porque tienes la oportunidad de atacar algo. No, no más. Que a ellos se les hace no sano. Es como la nota, es como el comentario de la tía chismosa de la familia que llega y te dice, ay, mijito, ¿y para qué te compras eso? ¿Para qué hagas eso? O, ¿y para qué estudiaste comunicación, mi niño? Si de eso te mueres de hambre. ¿Por qué no estudiaste una carrera de verdad? ¿Por qué eres actor? ¿Te vale? Tú que estudiaste comunicación, comunícame con tu tía. Este, aquí dice Jesús Leonardo Torres Delgado, me siento orgulloso de apoyar a la economía tanto como para ser clasificado por la Conducef. Y otro dice, Eduardo Sánchez, nos temen porque no nos conocen. Alberto Garza dice, a esos que consultaron o escribieron esas definiciones, ¿no serán que no nos dejaron comprarse cosas? Tal vez le dicen, ya no compres más monos o te vas de la casa. Es posible. Igualmente. No, no hay un centro, o sea, no hay un balance en lo que puedas decir, esto es una persona normal. O sea, desde cierto punto de vista, el ahora llamado Kidult es una normal porque gastan en cosas que no son necesarias. Vámonos a una definición de estándares de qué es necesario. Definitivamente una figura no lo es. Es que aparte, o sea. Pero eso que importa. Si nos vamos a la normalidad en este país, en México, es aquel que no termina ni la secundaria. Esa es la normalidad estadísticamente hablando. Sí, y no está mal, esa es la realidad. Como dice Ricardo, ya somos anormales todos los que coleccionamos. Hablando de eso, el punto normal sería, y yo conozco muchas personas que son así, que rayarían en otro punto de anormalidad, pero del otro lado, ¿no? O sea, si nos vamos a extremos. O sea, yo conozco personas que no les interesa o no sienten ningún gramo de atención por la música, por ejemplo. Así es. Entonces, es muy común llegar a una casa y ver que tienen por lo menos cinco discos, ¿no? Sí. Y dos o tres libros, ¿no? Pero hay quienes ni siquiera tienen eso, ¿no? Hay quien tiene televisión porque hay que tenerla, pero no son de asidos a ver la televisión. Y así, ¿no? Existen este tipo de personas que son los que principalmente son los que señalarían y dirían, ese es un hereje que gasta tanto en esto, ¿no? La cosa aquí nada más es decirle, ¿y a usted qué le importa, señor? Exacto. Es brujo, él es brujo. Ese pollo, pollo Díaz. Cabina, ¿qué dice? Sé que no es el tema. A ver, ya. Sí, Cabina, sé que no es el tema. Soy Chef, ¿y qué día puedo llevarles un postre porque es su gran trabajo y sencillez? Cuando gustes. Cuando quieras. Estás bienvenido. Un día que esté yo. Un día que esté yo, dice Ricardo. Sí, sí, sí. Sí, el día que quieras que esté Richard porque pues también tiene que entrarle el postre. Recuerden que todos están invitados a venir al podcast, a venir a enseñarnos su colección. Ya no sea, no necesariamente tiene que ser completa. Puede ser dos, tres figuras que representen algo para ustedes. Sí, o sea, se pueden entrar dos, tres cosas y lo demás sean fotos, no sé, también no se azoten, no hay que hacer todo. Eric J. Negrete, ya de por sí vivimos en una, dice, ya de por sí vivimos en una casa cuadrada, dormir en una cama cuadrada, en un cuarto cuadrado, siguiendo así casi una vida cuadrada, no sé, pero yo seguiré coleccionando muñecas y ser feliz por lo que son y las historias de las que vienen, poniéndolas todas en un estante. ¿También cuadrado? Obviamente. En su caja puede ser rectangular. Claro, sí. Dice Jocelyn 1993, Alex Juan, yo creí que la nota era fail de Facebook, en mi humilde opinión una persona gasta en lo que quiere, mientras no descuide sus gastos fijos y no se muera de hambre. Y aún cuando lo haga. Es su problema. Aún cuando lo haga, te vale. Yo siempre he dicho, un hombre de verdad paga el mínimo, ¿no? Sí. Sí. Para seguir comprando. Es cierto, es muy cierto. Dice Julio Carmona, en el Rocket tenemos clientes que su problema no es el costo, sino el espacio para guardar y desplegar sus colecciones. Sí, claro. Eso, tenemos un problema todos. Exactamente. Luego, por acá dice el maestro Soheim, a los que escribieron ese artículo tienen un problema de doble moral, pues son los que terminan haciendo lo mismo o cosas peores. ¿Quién sabe? O sea, porque tendríamos que saber realmente qué es lo que hace esa persona y a qué se dedica. O sea, el que sí me llama la atención es este, dice, por lo que entendí, el término no lo creó la Conducef. Entonces, ¿de dónde viene? Lo pregunta Eduardo Sánchez. ¿Quién sabe dónde lo sacó la Conducef? ¿Quién sabe dónde lo sacaron? Porque dicen que no hay un origen real. Dice que hay alguien, un mercadólogo seguramente lo puso para determinar ciertos artículos de colección, de venta. Obviamente, si vas a comprar un centro comercial, hay, por ejemplo, hay ciertos artículos que no los van a comprar los niños ni los adolescentes, sino los adultos, aunque son juguetes. Es como las caricaturas. Una caricatura, hubo una época en que decías caricatura niño, pero de repente había caricaturas para adultos. Anime, niño, ¿no? Porque son dibujitos. No necesariamente son para niños. Bueno. Lo mismo con los juguetes, lo mismo con la música, lo mismo con todas esas cosas. Originalmente los juguetes no estaban diseñados para niños. De hecho, no. Eran para reyes y para gente de mucho dinero, emperadores y gente pudiente. Los juguetes los tenían faraones, reyes, emperadores, gobernantes de alta alcurnia. ¿Por qué? Porque el juguete era una obra de arte que permitía a esta persona de gran poder adquisitivo o de gran poder político o social divertirse un rato y distraerse de la mundanidad del planeta. Así de fácil. Y hoy en día, de menos el 50, 60 por ciento de los juguetes no están dirigidos ni a niños ni a adolescentes. Son para nosotros, son para gente mayor de 25, 30 años en términos generales. Sí, o sea, ya son después de que terminaron la carrera, honestamente, después de 24 años. Por eso te digo, el mercado no está enfocado a los adolescentes y jamás lo ha estado. De hecho, o sea, tú ves cualquier clasificación de un juguete y la edad límite son como 12 años porque después ya pierden la intención de los juguetes y las jugueteras lo saben. O sea, quien dice ese artículo para adolescentes, los juguetes no están diseñados para adolescentes. Tiene ahí un retraso de 20 años de cociente inteligente. Ni comprarse sus teléfonos inteligentes de 20 mil pesos están diseñados para adolescentes porque no tienen dinero. Sí quieren los adolescentes ese gadget, pero no lo pueden pagar, está todo lo correcto. Pero de que lo quieren, lo quieren, claro. Pero Apple jamás diseñó el iPhone pensando en el adolescente. Claro que no, es como si te dijeran, es que la BlackBerry la diseñaron para eso, no es cierto. La BlackBerry se diseñó para un oficinista y eso lo querían los jóvenes porque era lo que estaba de moda. Era el must have, pero hasta ahí. O sea, cuando eres estudiambre, alguien tenía una BlackBerry o un Motorola, un Baylor, decías, wow, pero solo era uno de toda la generación. No, 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 es que cualquiera lo tenía, digo, cualquiera lo quería, esa es la realidad. Una cosa es que lo quieras y otra cosa es que se haya diseñado mercadológicamente para ti, eso es distinto. Es que ese es el punto, no está diseñado ahí nada más fue, como dicen, no sé en qué categoría meterlos, vamos a decir esto. Sí. Habita Azul dice, si los que fuman guardaran sus cajetillas, ocuparían más espacio que nuestras colecciones. Sí, mucho más. Por lo menos soy más lista y no quemo mi dinero. Claro, pero puedes coleccionar las bonitas estampas de enfermedades, este... Ah, sí, me falta la del cenicero y la de la rata. La de la rata. La de la rata yo no la tengo. No las tengo. No, no tiene la de la rata. No, está chida. Para los que se van incorporando... Te la voy a cambiar por el cenicero. Eso va. Ahora, el tema de hoy es un tema controversial en estos días, que son los kidults. Que la Conduce publicó un artículo. Y luego el Universal lo replicó a nivel mundial, del mundo mundial, chafa. Ok, dice Alberto Garza, ¿entonces los papás de los adolescentes son kidults? Sí. ¿Y aquellos son quienes compran las cosas para ellos? Sí, eres un kidult. Es que depende cómo la compres, ¿no? Imagínate, entonces yo estaría en una categoría doble, porque yo compro juguetes para mi hijo, que también son para mí, o compro juguetes para mí, que son para mi hijo. Tú eres un... A Conduce, por favor, ¿me podrías categorizar si eres tan amable? Gracias. Kidult al cuadrado eres. Sí, sí, sí. César G.U.P.C. De hecho, ese reportaje que comentas de hace como cuatro años, por ella, Marina Psicóloga, del 2013. Fíjate, qué interesante. Pero lo acaba de reponer. O sea, quiero buscar... La conducción universal, porque eso salió... De hecho, si lo tiene, que nos lo pudiera mandar la nota original o el tema original, porque yo soy psicóloga y sé tal vez la parte o la estructura psicoanalítica de dónde viene el coleccionismo y nunca se me hubiera ocurrido decir esto. No, a nadie. Y sí es psicóloga, ¿eh? Sí. Sí, 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 es psicóloga. Pero ahora, de verdad, si tienes el link o tienes el artículo original que se publicó en 2013, regánalo, por favor. Porque no nos resulta que esto es como teléfono descompuesto. Y a lo mejor el artículo original es muy bueno. O sea, a lo mejor la percepción de la psicóloga que escribió el verdadero artículo en torno a esto es interesante y está bien sustentado. Porque... Y aquí ya hicieron una tergiversación de las cosas. El ejemplo claro es el de la Conducef y el que hizo la Universal. El que hizo la Universal hizo un copy-paste de lo que más le interesó y suena muy feo. Y el otro Toyo de la Conducef dice... Lo trató de matizar un poquito, pero igual sigue todo amolado, ¿no? Pero el otro sí está peor, entonces hay que leer el original. Richie de Loveless dice... Disfruté mucho la cobertura del Toy Fair, estuvo muy buena, gracias. Muchas gracias, todavía faltan programas que van a salir todos los sábados. Falta un titipuchal de material. Todos los sábados van a salir durante todo el año. Ustedes no tienen ni idea de todo lo que grabamos. Oye, sí, hay muchas cosas guardadas. Porque si creen que los en vivo era todo. Gracias a César GPU ya nos pasó la página, ya la veremos después, porque ahorita ya... Sí, la leemos después, sí, yo. Más mensajes tenemos por allá. Yo aquí, yo ya en Facebook ya estoy libre. Bueno, saludos a todo mundo. Vamos a mandar saludos. Bueno, vamos a cerrar el tema. Antes de mandar saludos. Realmente, si te hace feliz, disfrútalo. Mete un dedo a tu nariz. Tenemos solamente una vida. Claro. Y lo importante es vivirla y ser feliz. Si te gusta ser feliz con juguetes, con carros, con... Con discos, con lo que sea. Con discos, tomando, tomando, lo que ustedes quieran. Si eres feliz con eso, sé feliz y diviértete. Pero en serio, sé feliz. No vivas una vida de culpas. Y por querer ser... Ay, es que a mí me hubiera gustado el más singer Z que no tuve. Y siempre vas a estar reprimido y enojado y gris en tu vida. Porque no lo tuviste. Porque no lo tuviste. Claro. Y te vas a enojar con Omar, porque él sí lo tiene. Y con todos los demás, porque tú no lo tuviste. Bueno, si tienes la opción, la chance de poder conseguirlo y ser feliz. Y si eres feliz con eso, no importa lo que digan las demás personas. Sé feliz. Diviértete. En serio, todo el mundo nos pregunta. ¿Y para qué compran? Si cuando se muera no se van a llevar nada. No. No me voy a llevar nada. ¿Pero para qué se ganó el Oscar? El que se ganó el Oscar. ¿No se lo va a llevar cuando se muera? Pues no. Claro. ¿Y te vas a llevar tu carro cuando te mueras? No. Entonces, tienes que disfrutarlo en el momento, porque es lo bonito. Lo único que te vas a llevar es tu envidia. Así es, corroa. Sí. No, y además lo peor del caso es que, imagínate, ¿qué efímera es la vida? Lo acabas de decir. ¿De repente tienes un Oscar y dos minutos después ya no? Así de fin, eres la vida. Iba a salir La 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 Land. Iba a salir La 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 Land. Qué boni. Perdón, tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Pero es la realidad. Es la realidad. Se ganan un Oscar. ¿Para qué lo quieren? ¿Si se van a morir? Digo. Eso, eso, preguntas a los de La La Land. Que tiene no uno. Varios. Y los colecciona. Y los colecciona. Claro. Es un kiddo. No, porque ya sale de la categoría de 20 mil pesos. Sí, sí, de hecho es un adult, 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 adult. Es un adulto. Ay, sí, es adulto. Yo, yo, yo es lo que opino, nomás. Sean felices, si les gusta. A nosotros nos gusta, pues, hacemos este programa y hacemos todo este concepto de juegos de colectivo. Sí, ¿tú crees que lo hacemos por lo que pagan? O sea, ¿a ti te pagan? ¿Por qué a nadie más? Es que no tiene sentido esto, o sea, es absurdo. Pero bueno, vamos a mandar saludos a Philips Popi, a Vicente E. Hola. Y a Dar Firetou. Hola. José Martín Estrejo. Hola, hola. No sé, por correo. Medali Méndez, Shane Wayne, muchos besos a todos. María Fernanda Isabel Medina. Saludos a Isis Churge, Kika Kawaii Creativa, Sergio Villaurrutia, Carlos Ortega, saludos desde la Colonia Condesa, Sonia García Chacón. Saludos. Matías Constabel, David Montelongo desde Ciudad Victoria. Súper. Desde Matías Constabel desde Argentina, saludos. Saludos, sí. Alberto Garza, Lian Chavarría y Julio Matías Constabel dice, todos critiquen las figuras de Star Wars de Titan, pero para mí la satisfacción de tener una nueva y disfrutarla es lo mejor. Está chido, no importa. Sí, sí, es lo importante, que tú lo goces. Aunque estén horribles o estén bonitas a ti, que vale, si a ti te gustan, tú disfrútalas. Justo, estaban preguntando en YouTube, en un programa, nos decía un niño que se está convirtiendo en adolescente, dice, tengo 13 años y nos preguntaba si podía coleccionar figuras de Cars y de Star Wars. Y es de, claro que sí, si te gustan, colecciónalas. Y luego me vuelvo a preguntar, oye, ¿y también puedo coleccionar? Si te hace feliz, coleccionalo, no te importe. Tengo más de 30, no digo mi edad, tengo más de 30 años y Cars es lo más maravilloso del mundo para coleccionar. Y no dejes que nadie te diga que por una edad o porque ya estás grande no debes de hacer o de coleccionar algo. No dejes que te lo diga nunca. Aquí también tengo más de 30 y Fisher-Price y su línea de Imaginext se me hace lo más maravilloso que existe, o sea, soy fan de Imaginext y tengo más de 30. Voy a coleccionar lo que sea, no importa, no pasa nada. Disfrútalo. Siempre cuando, exacto, lo hagas con amor, lo disfrutes. Yo tengo un amigo que compra tequila y no se lo toma, y tiene las botellas ahí y ahí están, o sea, no pasa nada. Dice Julio Carmona, como decía el viejo coleccionista, el chiste no es tener todos los juguetes, es jugar con todos. Seamos felices desde Rocket, camin fuera. Saludos Rocket. Saludos a Ismael Sevilla, Eduardo Sánchez, un saludo pide muy especial de parte de Omar. ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo muy especial para ti, del Kidult Carrasco. Y de Toshi Romario, saludos, RC Ruiz. Qué bajo. Habita Azul, Luis Enrique Inga. ¿Geraldo Trujillo ya compró en el Switch? No, el fin de semana. Bueno, el otro fin de semana. Pagan en un rato. En dos semanas. Muchos besos a Jimena Morales, Rubén Alvarado, Ángel Iván Jaime. ¿En dónde consigo un Messenger Z? Depende cualquiera. Depende cualquiera. Si quieres uno sencillo. En el mercado lo puedes encontrar. Sí, de vinil, están muy padres. Y están bonitos. Grandes. En cualquier expo de anime lo venden. Sí. Actualmente, Más y el Segata se sigue haciendo. Y en las tiendas. Y en los bazares. Sí, de aquí, de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en muchas de las tiendas lo encuentro. Muchos de los que venden SH Figurards tienen. Ajá, de Figurards. Y básicamente todos los bazares conocidos, ¿no? Está el Bazar Pericloaca, está Green Hills, bueno, lo más verdes. ¡Green Hills! Todos los tienen y ahí lo pueden conseguir. En CDMX. En CDMX. Pero en Mercado Libre lo puedes encontrar. Sí. Y sí, igual en un mercado, en un, en un, en los, donde venden fruta y verdura y juguetes, ahí los venden bootlegs y demás. Hay muchas opciones. Sí, ahora sí eres un kid con un muy buen poder adquisitivo. Inclusive puedes importar de Japón uno maravilloso que te haya. De tu tamaño, de tu tamaño. Sí, está increíble. Ah, y el que sube, ¿no? El que sube toda la... Ah, sí, el que sube, sí, el laboratorio de investigaciones fotónicas. Saludos a Roberto Herrera, Jorge Reza, Andrea Kawai, Junior Channel Figuras de Colección, Pollo Díaz Reyes. Oye, yo le mando, yo le mando un saludo muy especial a mi vecino de enfrente de escritorio, Leo, qué tranza compañero, un saludo pa' ti. A Pablo, a Pablo que me encontré en el metro. Ya me acordé que estaba esperando a Teomar y me lo encontré. Y me mandó saludos a todo el staff. Pablo, no sé tu apellido, pero saludos, amigo. También de la oficina. Muchos besos. Del godineo de la obra, también al buen amigo José Pabel y a toda la banda. Yo soy Analia, también muchos besos. Besos. Al maestro Sorej Aime. Maestro Sorej Aime, saludo. Alejandro Romero. Jocelyn, 1993. Perdónen porque voy pasando. Saludos a César G.U.P.C. que ya nos mandó el link original de los Kiddles. Perfecto, lo checaremos. Lo checaremos. Naranjo. Ismael Sevilla dice, me tocó ver hace como 15 días a un cantante que es cuchomacho, que vio una foto de su colección y hubo gente quejándose de lo mal que gastaba su dinero, pudiendo ayudar a niños de la calle y con enfermedades. Por Dios. Sin saber que él es uno de tantos artistas que ayudan a esas personas dando dinero. No, mira, el mejor respuesta que le puedes dar a esos tipos de personas es, ah, sí, ¿tanto te importa eso? Dona tú. ¿Tú cuánto donas? No, 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 no. No, no es cuánto. Dona todo. Todo lo que tú tienes, dónalo. Ya, ahorita. ¿Por qué? Entonces tú me dices, no, ¿yo por qué? Entonces no estés molestando. O sea, tú entiendo que hay una necesidad en ciertos aspectos. ¿Tienes un teléfono? Él no, dáselo. Tú decides. Y si tú se lo das, bueno, pues ya. Tal vez no sea una causa que te importe. Tal vez hay una causa que te importe y entonces les donas a raudales. O sea, cada quien decide. De eso se trata. O sea, eso es la esencia del capitalismo. Y además, Richard, creo que tampoco es algo que, digo, si de verdad tienes altruismo, no lo haces si lo estás pregonando. Lo haces y punto. O sea, creo que hay gente, y no voy a decir que sea mi caso, pero yo sí conozco gente que me ha dado cuenta que de repente va y le reparte comida a alguien o le lleva una ropa a alguien de la calle y no lo presume en Facebook. Aquí, entregándole ropa al indigente, no lo haces. Por eso, iniciativas como es el café pendiente son una cosa muy buena. Por ejemplo, claro. Muy bonito. Muy bonito eso. Por ejemplo, estás en los semáforos y ves unos artistas que hacen unas cosas maravillosas y dices, por favor, ten, o sea, unos están ensayando, otros necesitan dinero, pero cuando sí ves que le echan ganas, o en el metro, ves unos grandes actores o cosas y dices, wow, mis respetos. Bueno, saludos por acá a Jesús Leonardo Torres, a Panchisco José Olivas. Alberto Gaza dice, a un amigo de, un amigo, un cuate le dijo, yo no gasto en eso. Al primo de un amigo. Yo no gasto en eso, con lo que has gastado mejor lo guardo y me lo compro un carro. Ah, sí. ¿Y dónde está tu carro? Eso es lo que dijimos hace rato. Abraham Hernández. Un ejemplo serían las primeras colecciones de figuras de Marvel Legends. Ahora su precio es elevado, como para que un niño las pueda comprar. Saludos a todos. Sí. Marvel Legends está diseñado básicamente para un adulto coleccionista. Un adulto. Para eso, para el niño es el Titan Hero, que es el grandote, y hay otras ediciones preescolares para niños. Por eso es que tienen más puntos de articulación, por eso están mejor hechas. ¿Las puede comprar un niño? Sí. ¿Las puede jugar un niño? Claro que sí. Para eso son juguetes. Pero bueno, están diseñadas el target. Pero uno necesita que haga bien la pose. Así claro. El target está diseñado para una vez. Saludos a Yoday662, a Bianca Monta, saludos a Juan Carlos Guanipa, saludos a Tremendo Podcast desde Venezuela, siempre pendientes de escuchándolos. Gracias. Soy Unsec, que si tenemos juguetes de la WWM. No, no tenemos. Estamos esperando que lleguen a México. Ahorita solamente hay tres figuras, cuatro figuras y no más. ¿Se refiere a nuestras colecciones? En la mía no existe. No, yo tampoco. Saludos a Megamera. Yo sí tengo. Yo tengo luchador. No, pero yo WWM. Arturo Pacheco, saludos desde Tijuana, de parte de todos los Figuras Palusa. ¡Hola! ¡Hola! Figuras Palusa. Esperamos que nos puedan acompañar, ojalá. Un saludo. Ellos hacen un evento padrísimo. El Figura Palusa es maravilloso. Pero nos sale carísimo ir hasta allá, está muy lejos. Hasta Tijuana. Pero está impresionante, he visto fotos. Sí, el Figura Palusa está chido. De hecho, hasta lo sigo y es muy bueno. Sí, yo también. Y si ustedes, si nos aparece en nuestro timeline, todo lo promocionamos. Porque la verdad es que hacen un trabajo bien padre, bien bonito. A nosotros nos encanta. Enquítenos. Bien, también. Sí, sí. José. No, digo, si hacen un videíto o algo, nosotros lo subimos con todo gusto. Lo compartimos con todo gusto. Al Facebook. José Olivas. Yo soy coleccionista de figuras de 6 pulgadas y mi hijo apenas va a cumplir 3 años. Y ya tiene una extensa colección de juguetes de varias linas. Y él disfruta como no tiene ni idea. Claro. Divertirse. Dice César G.U.P.C. ¿Sabrán cuántos muñecos tiene He-Man Vintage? Y dice, de hecho los He-Man Clásico dice, la caja colección para adulto. Sí. A ver, la pregunta es, ¿cuántos modelos hay de He-Man? No, Vintage. ¿Cuántos hay en toda la obra de He-Man? ¿A qué se refieren con eso? Porque si está hablando de la serie de Matty Collector, por el hecho de ponerle Vintage, es que hay una serie de Matty Collector que es Masters of the Universe. Muy Vintage. O está hablando del lanzamiento original de Masters of the Universe. Creo que primero está hablando del lanzamiento original y luego dice que las nuevas dicen adulto. Si es el lanzamiento original, son aproximadamente 130 figuras, más o menos, de todas las olas. La primera ola fueron como 8 o 9 figuras nada más, en donde salieron los básicos, los principales, y después fue creciendo muchísimo. César Valenzuela, hola, un saludo, muchos besos. Isaac Mugiguara, muchos besos. Dice Eddie J. Tarengrete, una pregunta rápida. ¿Contemplan los cubos ruby para coleccionar o personales? No, para coleccionar. ¿Se pueden coleccionar? ¿Para coleccionar? Yo soy retorpe para armar los cubos ruby. Pero se ven bien bonitos los que son como de mil caras y que tienen como figuras. Contraron uno de cuatro y no pude armarlos. No, es que entre menos caras tenga, es más complejo el algoritmo para armarlo. Bueno. Yo los contemplo porque se ven bonitos de colores, pero soy un reverendo para poder armarlos. Muchos besos a José Martín Estrejo. Pollo Díaz dice, ¿alguna vez han ido a Tepito, donde están los juguetes, donde venden las figuras de acción? Muy buenas a fin de año. Se pone muy pesado, pero es para coleccionistas extremos. Sí, sí hemos ido, varias veces, de hecho. Que de hecho no recomendamos tanto Tepito. Aunque ya nos tocó perder ahí. Sí, no, no es tan recomendable. Recomendamos más el Callejón Girón, que está cerca, pero no está en la zona de Tepito. Está un poquito... Bueno, pero el Callejón Girón sale exactamente también a la entrada de Tepito. Por eso. Pero es un poquito más... Pero también, digo, y es válido decirlo, también si van al Callejón Girón, también es peligroso, también asaltan. Entonces vayan austeros, no llamen la atención. Mira, y vayan con gente. No lleven sus iPhones de... Exactamente. Váyanse acompañados, no vayan solos, porque es una zona de riesgo. Una persona acompañada de una más es un riesgo. Si llevas un celular, smartphone, el que sea, es un riesgo. No es que lo lleves, que lo saques. Entonces, si vas a ir a esos lugares, puedes ir, pero ve con más de dos, tres personas. Claro. Y no estés sacando el dinero para pagar en la calle y tus 20 mil pesos vas a pagar algo de 100. Ten en cuenta, en una bolsa tanto dinero, en otra bolsa tanto dinero, en otra bolsa tanto dinero. Exacto. Para que sepas cómo sacar, porque si sacas de repente toda la cartera con el fajo, aguas, es un poco peligroso. Y la última recomendación que yo te haría es, ve directamente a comprar lo que vas a comprar y ya. Si no andes paseando. No andes paseando. Si vas a ir a pasear, no lleves dinero. Exacto. De verdad. Es como cuando nosotros vamos. Lleva tus 30 pesos porque siempre hay alguien que te va a pedir este dinero. Y es mejor, no es lo que recomendamos, pero nosotros lo hacemos. Mejor darle sus 5 pesos y seguirte a que te den un susto por nada. Y si vas a comprar algo, insisto, ve, cómpralo y vete. Si haces scouting primero. Ya investigaste, ya sabes dónde. Ya sabes dónde vas. Algunas tiendas de estos callejones, de estas calles, venden en Mercado Libre. Sí, de hecho. Tienen un buen precio y te pueden traer las cosas a tu casa. Y te lo mandan a tu casa. Y si vayan, vayan entre 11 y 2 de la tarde. Sí, que está muy tranquilo. Antes de las 4, 5 de la tarde. Yo creo que antes de las 2 porque es cuando es la hora en la que salen las escuelas. Y entonces ya empieza a haber mucho más movimiento. Y de ahí no para hasta el final de la jornada. Así es. Bueno, pues vámonos. Dice Julio Carmela. Toy Biz revolucionó las figuras de acción de superhéroes con la línea Legends. Así es. Con los BAF. Ellos crearon los BAF. Y actualmente todo. Todo el mundo tiene BAF. Y viene el nuevo BAF de Dragon Ball Z. También. El Dragon Ball Super. Bueno, pues vámonos. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Recuerden que todos los jueves estamos totalmente en vivo a las 8 de la noche, horario del Centro de México. Y vamos a platicar de cosas más padres. O sea, de todo. Yo soy Luz. Yo soy, híjole, soy el Kidult Juanma. Sí, está bien. Soy Amal Fruz y Carrasco. Eso Ricardo, recuerden que este podcast llegó a ustedes por corticía de Tepahuani. Tepahuani, bebida refrescante sabor a zaparilla. Lo estuvo pensando todo el día. Tepahuani. Recuerden que si usted quiere patrocinar este podcast, puede hacerlo. Contacto a JuegosJuegosYColeccionables.com. Tepahuani. Hay que ayudar a los niños de nuestras casas. Tepahuani. A nosotros también. Nos vemos en Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo Juegos 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 y Coleccionables Podcast. Bye. Tepahuani. La próxima semana, más Juegos 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 y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal!